En 30 minutos, 30 minutos, jueves de desprendimiento, usted entrega su anillo, su reloj, me dijeron que hay un pastor que tiene un jueves de desprendimiento, desprenda de toda esa porquería. Usted que es Villaconsuelo, jueves de juca, él no junta la gimnasia con la mañana, estamos juntando la gimnasia con la mañana, en Villaconsuelo, las barras y discotecas de ahí tienen jueves de juca, vamos a ponernos locos, pero la juca hace menos daño que ese tipo de... No es verdad, no es pastor, es impostor. Señores, yo quiero compartirles, no me ofenda tampoco, compartirles, aquí hay gente muy seria en la iglesia evangélica, pastores que han pasado por esto, que han formado generaciones, y yo pasé por la mano de gente que el que va a oír este nombre sabe lo que voy a decir, el reverendo Grano de Oro o el reverendo Néstor Lira, aquí en la capital, que lo conoce. ¿Cómo se llama el reverendo? Grano de Oro. ¿Ese es su apellido? Sí, o el doctor, o el reverendo Néstor Lira. Ahí en el colegio evangélico central de la... Oh, con Rosa Duarte en México. Vayan, ven, aquí se formaron gente, miren señores, o Arseno, en la Romana, miren señores. El mismo pastor Ezequiel Molina, que tiene una... Ezequiel Molina, pero es una institución, y Estrella, el que... Estrella, el reverendo Estrella, y el reverendo, el reverendo de la iglesia... Ay, bendito Dios, bueno. Oh, pero ustedes tienen... Cállate la boca. ¡Ese! Miren señores, vi un video hoy, que yo quiero que alguien me lo explique. Todos nosotros saludamos la decisión... Oigan lo que voy a decir. Todos saludamos la decisión de la policía, Amet, cuando dispuso el control de la entrada de los elevados y los túneles. Sí, los conos. ¿Verdad? No, no, no. No, el control en los elevados y los túneles para que los motoristas y los vehículos de carga no incursionen en el túnel o en el elevado. Pusieron dos policías, que luego uno de nosotros dijo, coño, pero es que están ahí en el medio del sol. Y la verdad que es duro, tú ves a una gente parada a las 12 del día en el medio del sol. Muy duro. Pero están haciendo su trabajo. Pues los muchachos ahora han decidido sacarle la lengua a las autoridades. ¿Y de qué manera? Ustedes vieron el video que está presentando CDN. Los motoristas cierran, los muchachos de ahí de los barrios aledaños a las Américas, cierran el túnel de las Américas. Que tiene casi un kilómetro de longitud. Para ello echar carreras. Más de un kilómetro de longitud para echar carreras. Pero eso es viejo. No, no, no. El video del domingo. No, no, esto fue este fin de semana. Eso yo no lo conocía. Fue este fin de semana, pero eso es viejo. Dice el diario que es el fin de semana. Eso es viejo en ese túnel. Pero Ángel comenzó diciendo que hay unos operativos, que hay unas medidas adicionales. Entonces, ¿cómo es posible que muchísimos policías sacrificándose un aumento en cada boca, digamos, de los túneles? Exacto. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se esté dado? Y los vehículos parados a un lado para la carrera. Pero que eso del túnel de las Américas es viejo y no lo han acabado nunca. No lo han controlado. Eso es viejo. En las Acomas Lutas, todos los domingos, usted quiere ser partícipe de lo mismo que usted tiene que pagar en el Autódromo Las Américas para ver competencia de motor. Usted se va a la avenida Acomas Lutas, entre la intersección del parque y la Ilana Mirabal. Este problema va más allá. Y yo le dije a ustedes lo último que vi, porque me sorprendió esto, doña. Yo no lo había visto en el túnel. Yo lo he visto en todas las autopistas y en todas las entradas de ciudad. Lo había denunciado yo. El pasado domingo yo vi paralizar la autopista frente a Jacaranda, un grupo de muchachos. El pueblo de Bonajo salió a la calle y paró la ciudad, la autopista parada. Que va, hay una carrera. Una carrera. ¡Para en la autopista! ¡Borrallos, drogados, borrachos! Y la policía participa y los respalda. Sí, y que poniendo orden, la policía no puede estar ahí. La policía, la policía, yo lo he visto. Acaben eso a tiro, pero terminen esa vaina. Porque es que es un arreto a la autoridad, señores. Es una ofensa a la autoridad. Que la autoridad está participando. Sí, pero yo dije para ponerle orden, para evitar. Es orden del diablo. Pero es que la autoridad aquí solo se ejerce, solo de fachada. Que la caben a tiro. Oye, en los dos o tres sitios céntricos de Santo Domingo es que se ejerce la autoridad. Y oye lo peor. Yo te lo voy a decir porque yo vine el domingo de Santiago y yo no recuerdo, con excepción de un solo caso, haber visto a la gran cantidad de motoristas que circulaban por ahí con cascos protectores puestos. Nadie tiene un casco. O sea, pero yo me pregunto, ¿tú recuerdas que eso se instaló en la primera gestión del doctor Balaguer? Pero oye esto, Luis José. Y siempre se cumplió. Ve, te voy a invitar a que vaya. Y yo salvé la vida gracias a un casco protector. ¿Tú recuerdas lo que dijo el señor? Mi hermano. Hablamos de una nueva ley muy compleja que implica que se desarrollen una serie de procedimientos y de procesos logísticos. Y sin embargo, la cosa simple, no le estamos poniendo atención. Oye, la autoridad, ¿tú recuerdas cuando estaba aquí el señor Cochón, al final de la semana pasada? Sí, Guillermo. Que hablamos del tema de la inseguridad en las estaciones de combustible. ¿Tú sabías dónde es que se hacen ahora las competencias de Cerito? En las estaciones de combustible. ¿La competencia de qué? De Cerito. ¿Y de eso? Dar la vuelta. Dar la vuelta en 360. Y dejaron cero eso. Un carro. Dejaron cero con el círculo que da el vehículo. La vuelta del vehículo. ¿Frente a una estación? Marcado. Dentro de la estación, no frente a una estación, no. Para que exploten. No, no, no. Pero ahora es una buena idea para que exploten todos. Ojalá. Pero ahí se reúnen dos o trescientas personas para ver a qué espectáculo. Y las autoridades participan. Bien, gracias. Y que me digan que no. Que yo lo vi ahí en la autopista. Se vende mucho romo. Y estaban los policías ahí en la carrera. Participan ellos. Si no van a hacer nada para impedir que la actividad se dé, tienen que irse porque es que están quedando mal como autoridad. No es que no van a hacer nada, no. Que participan, apoyan esa vaina. Cobran por poner el orden. Ellos, a mí me dijo una gente que ellos apuestan. Las mismas autoridades apuestan. Es que no tienen otro sentido. Eso hay que pararlo, señor. Que eso se haga ante la marchada indiferente de ellos. No, pero en el caso de los ceritos, como se juntan trescientos, la policía, la meda en su trabajo, es que en la avenida cercano ahí puedan circular y no haya nadie. No, pero que no puede ser, Cristian, por Dios. No nos ríamos con eso. No, pero que no va a matar el corazón. Porque es una burla la autoridad. Me va a matar el corazón. Porque es que no, es que es una cosa insólita. No se cree, por eso es que uno no le da decisión ni de salir, una ciudad agobiante, descontrolada totalmente, una cosa de locura, una cosa de locura. Compañero. Es sofocante. ¿Sofocante es la palabra? No, no tenemos a, bueno. Señores, yo quisiera decirle que hay un punto que es bueno que se tome en cuenta. Al procurador le preguntaron sobre los tucanos y dice él que avance en la construcción del expediente para presentar la acusación formal. ¿Avanza? Avanza. El Ministerio Público tiene de plazo hasta este jueves para presentar la acusación en contra de un grupo de encartados, entre los que figuran el Secretario de la Fuerza Armada. Aclare eso, doña, repítalo, por favor. Dice que el Ministerio Público, dice la nota que estoy leyendo. Sí, porque ya se está generando una confusión con esta información que ha dado a conocer el procurador de que este expediente se ha revivido para impedir el lanzamiento de Leonel Fernández. De Leonel Fernández. Y no es posible que esto sea así. Lo que pasa es que este jueves dice aquí, el plazo para presentar la acusación se cumple este jueves. ¿Para con qué cara el Ministerio Público va a pedir extensión de plazo? No, yo no creo. ¿Con qué cara va a pedir? ¿Pero qué más va a investigar? Ya no puede. ¿Qué es lo que están haciendo? Ya hay una segunda extensión. ¿Qué es lo que están haciendo? El 17 de agosto, mira, al señor que llamó diciendo que han sacado el caso de los Tucanos otra vez porque Leonel está en primer lugar en el PED. Acláreselo, por favor. Ya nos llamaron para decirnos eso. Consuelo, Ángel, como Leonel se hizo una encuesta y Leonel aparece en primer lugar, ya le sacaron el caso de los Tucanos. Mira, oiga, a ese señor que llamó. Eso está claro. Eso está judicializado. Eso está judicializado. Eso judicialmente apunta en otra dirección. El 17 de agosto del año pasado, el juez del Tribunal de Atención Permanente del Distrito, Alejandro Vargas, declaró el caso complejo y le otorgó un plazo de ocho meses a la Procuraduría para fines de investigación e instrumentación del expediente. ¿Pero qué ha estado haciendo la Procuraduría? Oye, ese tiempo no se lo va a dar para investigar. Y después le concedió cuatro meses más que se ven en este jueves. Ya no pueden dar otro plazo, le estoy diciendo hace rato. Pero para la persona que llamó es que ya este jueves se vence el plazo. ¿La Procuraduría lo va a dejar caer o qué va a hacer? Que diga que es lo que va a hacer. Porque hay falta, falta. No, bueno, hay por atrás, falta gente. Recuérdense que es soborno, ¿eh? Pero hay acusados con pruebas. Los pendejos. Ah, sí. De transferencias. ¿De cuesta en los Tucanos? Sí, en el caso de los Tucanos. Pero no, no, ahí no están los pendejos, no. Ahí están los que encabezaron ese proyecto. Ah, claro. Y yo conozco ese proyecto desde el primer día que lo plantearon. Y yo sé hasta el dólar que le daban para pagar, que se da, cómo se hizo, cómo se procedió para justificar el préstamo. Una pregunta. No. Ustedes dicen que están los principales. Yo le hago una pregunta. Fue Peña Antonio el que diseñó ese proyecto y lo llevó a cabo. Y Peñini era el brazo operativo de ese proyecto. Perfecto, perfecto. Fíjate. Faltarán legisladores. Ahora, ¿qué es lo más importante ahí? ¿Qué es lo más importante? Eso fue con dinero propio. ¿Con dinero propio? No, del Estado Dominicano. Pero yo digo, ¿con dinero del presupuesto o un préstamo? No, se hizo un préstamo. Pero para ahí es que está la corrupción. ¿En el préstamo? ¿Por qué está la corrupción? ¿En el préstamo. Entonces no es lo que tú dices, Pedro. Espérate. Es que yo no he dicho nada. Es que yo no he dicho nada. Ah, no me devuelva. No se me devuelva, ingeniero. No, no, no. Yo no me devuelvo porque estaba ahí. No, no, no. Es que nada más no es la aprobación que está el delito. Por eso que yo digo que no. No, señor. El delito está en cómo se manejó con Brasil y cómo recibieron dinero. Que es lo que dice ahí de los 3.5 millones de dólares. Pero es soborno. Se escondió. Claro que sí. Se escondió la partida. Para la aprobación. Ajá, ¿y quién eran los que estaban responsables del proyecto? Se escondió. Era yo. Los que están implicados. Los que están implicados. Y para soborno, Cristian. Que falten legisladores, de acuerdo contigo. Sí, pero hay que buscar las pruebas para vicular. Pero mira, mira, los dos que están encartados ahí y los dos empresarios que tienen medio de cohesión, están metidos hasta la cabeza en esa vaina. Hicieron la transferencia. Oye, voy a decir algo aquí. Esos cuatro días me he ordenado ya hace rato. ¿Tú sabes el grave pecado de Peña Antonio? A ver. Juégatela. Por eso es que la angurria me acababa con el gato. Da. ¿Tú sabes lo que hizo Peña Antonio? Cuando lo quitaron de la Fuerza Aérea, un proyecto de la Fuerza Aérea Dominicana. Se lo llevó. Se lo llevó. Ay, sí. Atento a él, al Ministerio de las Fuerzas Armadas. Atento a que estaba pegado con Leónel. No, que él era el ministro. Y él era el jefe de turno. Que estaba pegado con Leónel. No, no lo digas así. ¿Quién subió a Leónel en los aviones? Qué vaina. ¿Quién subió a Leónel en los aviones? Déjame hacer mi juicio para que tú hagas el tuyo. Pues te estoy dando una noticia para que tenga una información más de la que tú tienes. Sigue, sigue, Peña, sigue. Oye, cuando él lo nombra ministro, un ascenso, bien, del jefe de Fuerza Aérea va a ministro de Fuerzas Armadas. Automáticamente se convierte en el jefe de los organismos castrenses, del de la Marina, del de la Fuerza Aérea y del Ejército Nacional. Él agarra su proyecto junto con Pichini, que no lo abandonó nunca. Nunca, nunca. Y se lleva su proyecto ahí, guáquiti, para Fuerza Aérea. ¿Qué pasa? Que en Fuerza Aérea le nombraron uno, que no era ni de Aquino. Se lo lleva para el ministerio. Para el ministerio de la Fuerza Armada. De las Fuerzas Armadas. Leónel le nombra uno, en la Fuerza Aérea, que ni es de él, que ni es de Aquino, ni es del otro. Y le dijo que no al proyecto. Porque además era jodón. Y era jodón cuadrado. Correcto. Y cuando le dicen, no, que usted tiene que firmar ese documento, porque esto lo vamos a manejar de día a día. No, usted se lo lleva completo. Lléveselo todo. Yo no firmé. Yo no firmé. Usted lo termina ya. ¿Cómo se llama ese? No, que hubo problemas. Es fácil, 2010, el general, Artuna Tezano. Artuna Tezano. Cuadrado, por eso no está activo. Artuna Tezano dijo, no, eso no lo hago. ¿Por qué yo me llevo esto y de barato la institucionalidad? Sí. Y abuso de mi poder. Porque yo quiero hacerle un bien a la patria. No, pero... Hoy la historia... Pero hay más. Se la está contando de otra manera. Pero hay más, hay más, hermano. Porque esa parte de la historia, tú sabes que yo la conozco. Claro. Tú sabes que yo la conozco. Pero que no hable de que montaron a Leónel. Pero perdóname, perdóname. Porque a Leónel le tocaba montarse, porque era un proyecto de su gobierno. Perdóname, perdóname. Nadie monta un presidente. Yo estaba en el Congreso. Nadie monta un presidente. En la comisión que estudió el caso. Sí. ¿Ok? Sí. Cuando Leónel va a Brasil, que va con ese ministro, que va con ese grupo. Yo paro con Leónelita, señores. Se monta en el avión. No. Salen portadas de los periódicos. Dos días después, llega el ministro de las Fuerzas Armadas al Congreso. Sí. Que hay que aprobarle el proyecto. Sí, señor. ¿Qué significa eso? Que el presidente está en portada de un periódico. Montaba un maldito avión. Sí. Pero a Leónel le estaba interesado un proyecto. Es que a Leónel le gustó desde que se presentaba eso. No, pero más aún. Tanto así que el dinero del dólar de la tasa aeroportuaria. Yo estoy seguro que no sabía. No, yo creo eso. No, yo también. Que él no sabía que había corrupción. Leónel no se metía en eso. Creo que no sabía. No, doña, no, no. Y no se iba a aproximar. Creo que él no sabía que había corrupción. No se iba a montar en un avión tampoco. Pero. Por Dios. Bueno, porque lo. Con una de 500 millones. Pero no. Si sospecha que hay un avión. No se va a montar en eso. Bueno. Entonces, ahí hay corrupción. En función de eso. Yo lo que te digo. Los diputados del PLD que estaban resistiéndose a aprobar ese proyecto. Los diputados del bloque del PLD se resistía a aprobarlo. Cuando fueron con la presión, lo aprobaron. Pero tú sabes que el ministro de la Fuerza Armada ahí personalmente. Y movilizar eso. No solamente ir. El hermano, eso tiene un precio específico. Pasaba las mañanas ahí. Para que se aprobara esa vaina. Bueno, Antonio. Claro, doña. Él no está ahí porque estaba orando a la iglesia. Y están ahí los diputados. Una pregunta. Ustedes que estaban en la historia y que dicen que estaban ahí. Los tres puntos tantos millones. Sobrevaluación. Se quedaron los militares nada más con él. No creo. Que lo diga el Ministerio Público. No creo. Lo debe de determinar el Ministerio Público y para implicar a los demás hay que probarlo. Pero ya el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene un año investigando nada. Nada. Dos años. No, pero vamos a esperar. Pero ya lo que se le está diciendo es que ya. Que ya. Que ya. Presente con una vaina. Exacto. También fuera, Mauricio. Así es. Gracias.